¡Pijallano! ¿Dónde está la gente de Puerto Santander? Póngale cuidado señores, lo que hoy les vengo a declamar con mi sombrero topochero, mi camisa con pera, mi pantalón al remangao, mis cotizas sabaneras. Luis Miguel Benítez es mi nombre, chiamero de raza grecia, fijao fuerte con perraquera, orgullo de mi familia, perraco en las plataneras. ¡Y dije de Licovera, mi madre me lo aconseja! Al mirar en la inmersidad de mi llanura, ¡Uy! ¡Dale la riqueza! ¡Vadientes, vengo a invitarles! ¡Fabriles, la talantera! ¡Visiten a Santander! ¡Disfruten de judefensa! ¡Tenemos topochis, látano, carne, leche y arrocera! ¡Orgullo de los plataneros, travesías en grandes pescas! ¡A ustedes vengo a expresarles lo que mi infante alma siente! ¡El susurro de las gaviotas, el tañío de la encarabal y la mojía de mis parientes! ¡Y así como les voy contando mi carta de invitación, y a Puerto Santander, pueblo querido, a quien llevo en mi corazón! ¡Azpa! ¡Cuatro y maracas! ¡Trines maestros, por favor! ¡Que me está mando el sentimiento al deslamar esta invitación! ¡Ah! ¡Y no de todas hay que anuncia al retirarme de la tarima! ¡No se les olvide tenemos! ¡Foculor, paisajes, el piquio del toro, el tropez de los caballos y la sonrisa de la mujer divina! 18 de mayo, fecha al esperar, celebramos el Día del Museo a nivel internacional. Puerto Santander está presente con su museo de Guayupe. Sus puertas están abiertas, vengan todos a visitar. Tenemos alfalería propia con su historia ancestral. Somos Guayupe 100% y el que no lo crea que nos venga a visitar. Las historias y los corridos junto con sus fotos podrán encontrar en un libro de memorias cúmico-peritorial. Y así, mi querida gente, por Santander los podré pasear por el Museo de los Guayupe, la Casa y la Cultura y el Palacio Municipal. Y de pronto, de vez en cuando, la tripa empezó a chillar. Comeremos cachona rellena, encojadas de plátano, envueltos de maíz pelado, japonitas a y guarapito para bajar. Señores y señoritas, ya me tengo que retirar. El tiempo se me está acabando, hoy los tengo que dejar. Pero en este momento creo que nos volveremos a mirar. Los espero en Santander, pueblo querido, en su festival del plátano, su sagrado festival. Y a ustedes, querida dama, ¿a cuántas logré cautivar? Le prestaré la soga de mis versos para que a mí me puedan enlazar. Si a alguno de ustedes se le pide al criollo, en caso que me le escape, a Santander y a Pará. Y si la carrera la calora, nos daremos un bañito en el caño, en Iracá, gracias.